No ves tu verdadero talento hasta que alguien te dice, oye, que me gusta lo que haces, que vas por buen camino, que tienes ese don de comunicarlo, que yo creo que esto lo vale, y tú no te lo crees, muchas veces somos tremendos nosotros mismos. Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a hacernos parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com.yessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por SigmaBeneLux.com Y por acá tenemos a Rocío Rivera Gentil. Es una fotógrafa, storyteller, desarrolladora de recetas, está en Sevilla. La traemos a Sin Marca de Agua Podcast porque vamos a hablar un poco sobre el marketing para fotógrafos. Bienvenida, Rocío, a Sin Marca de Agua Podcast. ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias, Jessica, por invitarme. Estoy súper emocionada. Sabes que desde el primer día que hablamos ya me hizo como un vuelco al corazón porque, bueno, te escucho muchísimo, me parece súper interesante todos los podcasts y toda la gente que trae, aporta muchísimo enriquecer. Así que para mí estoy que no quedo en mí de estar aquí hablando contigo. Yo estoy súper contenta, de verdad, porque eres súper talentosísima. Yo de verdad llegué a ti gracias a Juliene Medeiros. Ella fue la primera invitada de la primera temporada y era porque te estaba ayudando a promocionar tu curso de marketing para fotógrafos. Entonces yo dije, oye, vamos a ver qué tal este perfil. Y cuando veo tu contenido me quedo así como que, ¿y dónde estaba esta mujer metida? Debajo de las piedras porque no estaba en mi radar. Y es el propósito del podcast, de una manera, traer a toda esa gente súper talentosa que está haciendo cosas súper chulas y que aporten algo al mundo de la fotografía. Pues mira, yo soy Rocío, como bien has dicho, vivo en Sevilla, en una ciudad de España, en el sur de España, con mucha luz, que hay veces que es un hándicap tener muchísima luz. Sí, porque la luz es muy cambiante, entonces hay veces que es muy fuerte. Y bueno, bueno, soy madre de familia numerosa y entonces he crecido en una familia muy numerosa también y donde siempre las buenas cosas se guisaban alrededor de una mesa o en una cocina, con lo cual siempre he estado muy vinculada a la cocina, con mis abuelas o porque siempre se ha hecho vida en las cocinas. Y bueno, yo empecé un poquito en este mundillo fotográfico, aunque siempre he sido una persona creativa. Cuando yo era pequeño, adolescente, sigo teniendo mis diarios donde iba escribiendo todo lo que me pasaba por esta cabeza. Pero bueno, tú sabes que luego uno empieza a crecer y la vida te va dirigiendo hacia unos estudios, porque bueno, también hay otras cosas que te gustan y la parte creativa se va quedando un poco ahí como en olvido. Y la cosa fue que, como todo en la vida, llega un momento en que tú haces como una pausa y necesitas tu espacio y necesitas ser más allá de madre, de trabajadora, de esposa, de hermana, de hija, ser tú misma. A mí me ocurrió esto cuando nació mi hijo el pequeño, el cuarto, que me cogió también una época en la que era ya la época digital. Entonces las horas largas de la estancia me las llevaba pues leyendo, pues en ese momento, hace 10 años, eran blogs, los blogs de recetas. Y sobre todo los que yo veía más que YouTube o cualquier otro canal, era leer esas horas largas de la estancia. O sea, en ese tiempo que estuve leyendo me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba no solo era la receta en sí, o sea, no es un libro de receta en el que te pongas 100 gramos de azúcar, 150, sino que era la historia que contaba la persona que estaba escribiendo esa receta. Pues estoy escribiendo esta receta porque me recuerda, hoy he ido a comprar naranjas y estas naranjas me recuerdan, no sé, y hilaba un poco la receta con una historia. Entonces eso me enganchaba y después muchísimo también las imágenes. O sea, a mí yo me dejaba asombrada esas fotografías en movimiento, cayendo la harina, las gotitas de... A mí eso me encantaba. Y todo ese tiempo de la estancia fue un poquito como decir, pues bueno, voy a ir compartiendo, voy a ir haciendo mis cosas, ¿no? Con un móvil que tenía. Entonces yo fui haciendo con mi móvil las fotos y sin ninguna pretensión, pues las iba subiendo. En ese momento era WhatsApp, pues al WhatsApp de tu grupo de amigos. No había otra cosa. Claro. Hasta que el marido de mi hermana pequeña, mi puñado, me dijo un día, Dios, créate una página de Facebook, buscamos un nombre. En aquel momento yo tenía puesto, que además he cambiado hace poco, Kiss and Chick, porque siempre he estado rodeada de niños, cuando no eran mis hijos, eran mis sobrinos, los de mí, total. Y vamos a hacer un blog. Y yo le decía, un blog, ¿qué? Vamos, yo los leía, pero no sabía exactamente cómo se hacía. Y empecé... En ese día de febrero por la tarde, pues él me hizo corriendo un logo, porque además era diseñador. Él sí había estudiado arte con mi hermana, entonces tenía un poquito... Me hizo un logo y poquito a poco, pues yo... Ese ratito que tenía, pues iba compartiendo esas recetas con un poquito de historias y me recordaban a los rosquillos de canela que hacía mi abuela y todas estas cosas, ¿no? Y poquito a poco, sin pretensión ninguna, sin pensaba dónde me iba a encaminar esto, pues encontré un hueco que me entusiasma. La verdad es que sí, y que me está llenando de muchas satisfacciones. ¿Cuánto tiempo tiene ya Kids and Chick? Porque, bueno, vamos a recordarle que a la audiencia la pueden encontrar por kidsandchick.es. De todas maneras voy a dejar en la caja de descripción del episodio todos los links donde pueden encontrar a Rocío en YouTube, su web, su blog, su Instagram, todo. Pero háblanos un poco sobre esta experiencia. ¿Cuánto tiempo lleva ya Kids and Chick? Pues lleva nueve años, mi hijo tiene diez, pues hace nueve años, cosas así. Yo empecé, eso, sin idea, pero es verdad que las noches estas de la estancia larga, pues a lo mejor me ponía a aprender HTML, ¿sabes? Y a ver tutoriales, y yo sola en la plataforma de blogger me ponía a toquetear la historia y demás, ¿no? Y eso hace unos nueve años. Instagram llegó mucho después, ¿no? Pero en principio era la plataforma de blogger. Y cuando tú escribías y compartías tu fotografía con el móvil que existía entonces, porque yo no tenía ni cámara ni nada. Y yo veía que la gente te respondía y que conectaba contigo, o sea, había una conexión sentimental. Estaba puesto y decía, oye, pues esta persona que está... De hecho, había un chico en México que tenía un restaurante y una de las recetas muy simples que yo había hecho, que era como una tarta de manzanas en un pan de molde, lo había metido él en su carta del restaurante y yo me quedé como un poco asombrada, ¿no? Y puedes conectar con la gente que está en México y conectas como si la conocieras todos los días y te tomaras todos los días un café. Y esa conexión es un poco lo que te engancha. Y yo creo que en mi yo interior, aunque siempre he sido una persona muy tímida, esta comunicación, a lo mejor como no está en directa, pues la he encontrado como mi zona de relar, ¿no? Y esa conexión con la gente sentimental, storytelling, que uno ya luego va estudiando o va investigando y sabe que todo tiene un nombre, ¿no? Pero ese storytelling, que el mismo que me enganchaba a mí, yo veía que la gente me respondía y te, oye, pues vamos a hacer otra receta, pues venga. Y la gente dice, vamos a hacer otra cosa, vamos a contar esta experiencia que he tenido. Y así fue surgiendo todo, poquito a poco. Empezaste a crear comunidad mucho antes del Instagram. Claro, sí. Fue así. Genial, genial. Y ¿cómo fue tu descubrimiento? Porque has trabajado con importantísimas marcas en cuanto fotográficamente, por tu storytelling, por fotografía de producto. ¿Fue a raíz de este blog que te empezaron a descubrir las marcas y empezaron a querer trabajar contigo? Yo, es verdad que cuando yo abrí el blog, que hace estos nueve o diez años, no había, pero no era el boom a lo mejor que ha habido después. Con lo cual, el posicionamiento en Google, pues estaba bien. Es verdad que yo realmente, a través del casillerito ese que tenemos en contacto en el blog, recibía cosas, pero no fue tanto como cuando abrí la cuenta de Instagram. Ahí empezó. Entonces yo abrí mi cuenta de Instagram, antes de, bueno, yo abrí, lo abrí todo. O sea, tenía un canal, tenía Facebook, abrí una cuenta en Twitter, y abrí Instagram, pero Instagram al principio era un poco como cualquier cosa, como muchas veces WhatsApp, que tú compartes, compartías un poco sin sentido, ¿no? Sí, sí. Pero hubo un punto de inflexión, porque cuando yo con el blog, yo lo que hacía es que me relacionaba con otros grupos. Entonces había gente que a lo mejor hacía una especie de retos, como a lo mejor hacía a Kimberly en Instagram, con Delete Plantation, pues a lo mejor había grupos que se reunían. De hecho, estuve mucho tiempo con un grupo americano de Boom Bakers, que se llamaban, o no sé si seguirán. Entonces una vez al mes, alguien decidía el ingrediente, sobre ese ingrediente hacías una receta. Entonces era como un modo de hacerte, darte visibilidad en otras partes. Ok. En este caso como blogger. En este caso como blogger. Claro, como blogger. A raíz de esa comunidad que tú ya ibas creando, porque conocías a gente de otros países que tenían, te ibas uniendo a retos, o incluso de comunidades más pequeñitas aquí de España, en una de estas me presentó a un concurso de bizcochos, sin pretensión alguna. Y las chicas del concurso de bizcochos, que regalaban un molde preciosísimo, de hecho, con tantas formas maravillosas, maravillosas, pues a ver si me toca, porque estos moldes tienen un precio un poquito así, ¿sabes? Claro, claro. Pues me presento y me dice la chica, mira, la receta es preciosa, maravillosa, pero la fotografía tiene muy poca calidad. Y yo me quedo un poco así, porque bueno, la fotografía para mí era maravillosa, es cierto que yo la había hecho con mi móvil, de hace 10 años. Entonces aquello fue como decir, vamos a ver, para mí la foto es una maravilla, pero es verdad que no tiene, yo lo que me gustaría es hacer, o saber hacer las fotografías, como tanto otro blogger que yo veía y leía, que a mí me gustaban. Ese fue como un punto de impresión. En ese momento, yo le pido a mi padre la cámara de foto, que tenía una, y sigue teniendo una reflex que él utilizaba, con la cual me llevo un año, aprendiendo, aprendiendo. Me echaron los reyes magos, aquí son los reyes magos, un curso de fotografía, y entonces empecé un poquito ahí. A raíz de entonces, sí me di cuenta, porque sí es una cosa, que yo soy una persona muy inquieta, con lo cual me gusta estar aprendiendo, y lo que me apasiona, me gusta aprenderlo, y aprenderlo bien. Y rodearme de gente que me inspire, ¿no? Claro. Gente que tú, o que tú vayas a aprender de la fuente que a ti te inspira. Y a raíz de entonces, me di cuenta que el perfil de Instagram tenía que estar cuidado. Y que compartí, y además me dijeron, Rocío, comparte en Instagram fotos de calidad. Es decir, si el móvil, ahora no porque el móvil hace muy buena fotografía, pero entonces pues desde la cámara. Y con un sentido. Entonces yo creo que Instagram, se perfiló como el escaparate del trabajo que yo hacía. En el blog. Sí. Y porque no es el porfolio como tú, te he escuchado muchas veces, y hemos escuchado muchas veces, no el porfolio, pero sí es el escaparate de tu casa. Entonces tú tienes tu tienda. Sí, sí. Y tú montas un escaparate bonito. Si el que pasa a ver el escaparate bonito, entra en tu tienda, que ya tú tienes tu enlace y tus cosas, ¿no? Y a raíz de entonces, pues cuando yo empecé a tener las primeras propuestas de trabajo, remuneradas. Entonces ya tú dices, ah, pues aquí hay algo. La cosa va en serio. No, parece que, bueno, pues parece que no solo es subir bizcochos o crear una comunidad, sino que hay alguien que, oye, que quiere que yo se lo haga para él, o para esta marca. ¿Cuándo fue eso? Pues a lo mejor sería, pues a los... cinco, cinco, cinco o seis años. No fue en gran cantidad, pero sí eran poquitas cosas. Pero importante. Cositas que a ti te iban subiendo, oye, pues te animaban a seguir aprendiendo, te animaban a seguir creando contenido para crear tu comunidad, porque evidentemente la que te sostiene es la comunidad que tienes detrás. Sí, Evidentemente fuera... Claro. Y yo creo que eso, ¿no? Que a raíz de hace unos cinco o seis años fue cuando yo empecé a empezar a crear contenido para otras marcas. Ya en principio eran fotografías, bancos de imágenes, y ya después fue desarrollos de recetas, con fotografía, y ahora pues actualmente vídeo. Ahora, hablando de la parte... Perdona, ahora, hablando de la parte de desarrollo de recetas, tengo una serie de preguntas, porque hay muchísima gente que de repente quiere compartir sus historias, y sus recetas familiares, y hacer lo mismo que has venido haciendo tú. Entonces aquí entran varias preguntas, como que cuando vas a hacer una receta, ¿en qué te inspiras? Te quiero preguntar también, cuando la marca te contacta, ¿te dan ellos la receta? ¿Te dan libertad creativa? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Te vas por memorias familiares? ¿Intentas, experimentas, pruebas? ¿Y también las proporciones? Porque cuando vas a hacer una receta, cuando empiezas las haces como para ti, para dos personas, porque a veces vemos recetas como para un batallón, y nosotros no tenemos muchas veces un batallón en la casa. Háblanos un poco de la experiencia, y cuéntanos sobre el desarrollo de las recetas. ¿Cómo va eso? Mira, depende un poco. Si la hago yo, para mí, o sea, por compartirla, ya está, pues, muchas veces, yo no suelo tener calendario, de ingredientes, o calendario del día, del tal y del cual, porque no me da en el día a día, a tener tanta planificación. Entonces, a lo mejor, si ahora estamos con la época de calabaza, pues, intenta hacer recetas con calabaza. Si es verano, pues, a lo mejor recetas más fresquitas, porque claro, si vas a hacer un guiso de cuchareo, aquí en el sur de España, pues, entonces, más vale que hagas crema fría, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ese, si es para, para mí, sin ninguna otra pretensión. Si es para mí, evidentemente, pues, pongo la treso que, que le vaya bien a lo mejor. Si son calabaza y es naranja, pues, algo que destaque, algo que sea de un color complementario, o que la base sea más, más neutra. Pero si es verdad que si es para cliente, hay quien te da libertad. Totalmente. Te dice, mira, Rocío, quiero que me hagas, eh, para este mes y recetas. Y tú, yo lo que he trabajado para clientes, en los que yo mandaba un listado de propuestas. Ok. Vale. A lo mejor, si es de cara a Navidad, pues, con dos meses antes, pues, esta es un listado de propuestas para Navidad. Y sobre esas propuestas, pues, claro, si tienen más creadores de recetas, porque ellos tienen que ajustar. Pues, esta receta sí, esta receta no, y esta receta no. Vale. Hay otros clientes que directamente ya saben las recetas que van a querer, pero también es verdad que te dan libertad para tú modificar algún ingrediente. Que no sea a lo mejor el ingrediente base. Y entonces, yo creo que hay que estar un poquito con la mente abierta. Después me preguntaba para las cantidades. Yo normalmente son dos o cuatro. Ok. Y ya que se vaya multiplicando o dividiendo normalmente. Sobre todo cuando son recetas saladas o porque los bizcochos y demás, como va, el molde tiene un tamaño y el tamaño del molde ya, ahí las porciones son un poquito equitativas. Pero si son guisos o tostadas, por ejemplo, de pan, pues a lo mejor o haces para una persona dos o cuatro como mucho. Más de ahí no suelo pasar. Y después me preguntabas, ah, sobre el storytelling, cómo enganchabas con las recetas familiares. Pues a mí es verdad que, como digo, a mí, cuando yo tengo que escribir, para mí, es verdad que tiro mucho de, de mis recuerdos olfativos, y mis recuerdos olfativos, que son los que te enganchan un poquito, ¿no? Con, con la receta y hace que tú enganches con tu comunidad. Porque a lo mejor, ¿quién no ha tenido? Yo tengo un post que es muy gracioso, porque con esto de las calabazas, y yo decía, bueno, ¿a quién no le han dado calabaza? Pues si te han dado una calabaza, un bizcocho, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú dices, ostras, pues pensabas que, sí, me han dado calabaza, pero ¿en qué sentido, no? Y intentas un poquito enganchar con el lado sentimental del que está leyendo, para que haga esa receta suya. Claro. Porque es verdad que hay, hay clientes que a lo mejor lo único que necesitan es que tú le des, el 100 gramos de azúcar, 200 de harina, o lo que fuera, y otros que lo que necesitas es que hagas un pequeño, en el mismo desarrollo de la receta, hagas una pequeña introducción. Claro. Yo creo que hay un poquito de todo. Si es para a lo mejor una receta para una web, pues lo que haces es una pequeña introducción, dando pequeños consejos, pues si no tienes este ingrediente, puedes sustituirlo por la que yo, pero si es ya para un post, por ejemplo, para Instagram o cualquier red social, sí hay que meter un poquito de gancho que empatiste con el que está leyendo. Esa es mi experiencia. Ahora, en cuanto a la fotografía, porque ya nos contaste que empezaste con el móvil, como empieza mucha gente dando sus primeros pasos, y luego ya se aventuran a tomar una cámara prestada o como sea, porque, bueno, los tiempos actuales demandan un mejor, una mejor calidad para el contenido que estás desarrollando. ¿Qué cámara estás usando en este momento? ¿Te vales de la luz natural, luz artificial? Cuéntanos un poco tus secretitos. Yo trabajo con luz natural. Es verdad que aquí en España, en el sur de España, tenemos mucha luz, pero es verdad que mi casa, además, está orientada y da muchísima luz, pero es muy cambiante. Lo mismo no tiene una luz muy fuerte, que una luz más tenue. Sobre todo ahora en el otoño, que hay días que están nublados y la luz cambia. O sea, si está el día nublado, nublado. Pero si hay nubes, para los que hacemos fotografía, a mí me pone muy nerviosa. Entonces, si es para hacer una foto, pues a lo mejor tardan menos. Pero si tienes que hacer el desarrollo de un vídeo, mientras que empiezas poniendo el primer ingrediente, hasta que acaba el vídeo, a lo mejor te puedes llevar un día entero. La luz cambia. Totalmente. Y no he empezado a trabajar con luz artificial, pero sí estoy en el modo de aprendizaje para trabajar con él, para que mi flujo de trabajo sea menos estresante, porque me estresa muchísimo, me llevo cambiando parámetros. Cuando me di cuenta, ya ha cambiado un poquito la luz y ya estoy otra vez la cámara cambiando y ajustando los parámetros para que no se vea tanto el salto lumínico. Sobre todo en el vídeo, que es cuando tiene un proceso largo de grabación. Ese, pero habitualmente, por ahora, luz natural. Luz natural. Mi cámara, yo tengo una cámara Refle, no tengo full frame, tengo una Canon 250D, que cambié hace 3 o 4 años. Tuve la de mi padre, luego me regalaron otra y cuando pude me cambié a una que tuviese conexión wifi. Sí. Sobre todo para eso, para, yo creo que, que lo, que el equipo se debe de ir mejorando según tus necesidades. Porque a lo mejor hay quien dice, vale, yo me voy a comprar una full frame, última generación, y al final no pasa de modo automático. y has pagado una barbaridad. No le sacas el jugo, no le sacas el jugo ni el provecho. Efectivamente, pues empieza por algo básico, cuando tú ya, según vayas teniendo necesidades, pues vas ampliando. Yo ahora, si tengo, tuve necesidad, porque para grabar vídeo, necesito verme, pues conexión wifi, en lo que necesite cable, porque además yo no tengo un estudio o una habitación al uso. Yo hago las cosas en la mesa del salón de mi casa, donde muchas veces vienen todos para comer y estoy aquí todavía enredada y hay que recoger y entonces yo, para que mi flujo de trabajo fuera más rápido, necesitaba mejorar ese aspecto. Entonces pasé a una cámara que tuviera conexión wifi. Mi intención es cambiar a una cámara mejor, sí, pero por ahora no me va mal, puede grabar en 4K, la calidad del trabajo que voy entregando está, por pronto va gustando y la cosa va para adelante y en el momento que pueda, pues tú sabes, esto es poquito a poco. Ahora está la parte de aprender fotografía, la luz artificial, implementarla para mejorar los flujos de trabajo, así que, por ahora esto. Tengo dos objetivos, uno que es el 50 fijo y el otro es el que viene que es uno de 15 a, el básico que viene con todas las cámaras, de 15 a 30, porque es muchas veces el que utilizo, sobre todo cuando tengo que hacer planos cenitales de grabación de vídeo, por el espacio que tengo. Es verdad que para mí, cuando yo grabo vídeos, para mí, incluso con el de 50 me gusta porque es más luminoso pero si tengo que hacer planos cenitales y estoy en la mesa, no es que el otro por la longitud y focal y demás me viene, es que él, y por ahora, vamos tirando por la mente. Está fenomenal tu portafolio y lo voy a ir mostrando en pantalla para todos los que están viendo el episodio en YouTube. Las fotos que hace Rocío son espectaculares, de verdad, nunca me habría imaginado que lo hacías con una cámara, vamos a decirlo, básica, los resultados son excepcionales, la luz está trabajada de manera espectacular, bellísimo, es bellísimo, tienen que de verdad, si pueden visiten su website, es rociorivera.mypixyset.com, yo voy a dejar toda la información por acá, su storytelling, fabuloso. Ahora cuéntame un poco, me estás diciendo que hiciste la transición a video, porque, ¿cómo pasó todo esto? ¿Por qué la transición a video? ¿Te lo han pedido los clientes? ¿Es por la necesidad actual de que los medios y todo cambian las redes sociales? Pues yo creo que es un poco por todo, primero porque evolucionamos nosotros, ¿no? Evolucionan las redes, no tenemos lo que hablábamos antes, no hay tiempo de pararse a leer blogs con toda la tranquilidad, libros, la gente para leer libros todo el día, es como que te puede el nervio interior, ¿no? No tengo tiempo, el otro día hablaba con mi marido de esto, de que no hay tiempo, no hay tiempo, y yo creo que la demanda es videos, entonces, si tú quieres seguir en esto, tienes que aprender a hacer videos, queda otra. Eso, si hay que moverse. claro, que se puede adaptar a tu, a como tú quieras, o sea, se puede adaptar a tu aprendizaje, a lo que tú sepas, claro, se puede hacer con fotografías, se puede hacer como hacemos y haces tú muchas veces lo que hay design, videos con un con un eso, y con un propósito y con una estética, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo creo que las marcas que en el fondo le gusta como el trabajo editorial, que no pierda esa estética editorial, pero que a la vez sea fluido, ¿sabes lo que te digo? que no sea una revista, un libro, que ya es otro formato, entonces, hay que formarse y hay que aprender y hay que perder un poquito el, o sea, hay que aprender a hablar en público y hay que aprender a salir, y esto es un ejercicio, como todo, ¿no? Dices que yo al principio, ¿no? Voy a salir, voy a hablar con la gente, bueno, si, o cómo vas a hacer a lo mejor un show cooking, o cómo vamos a hacer un, un taller de fotografía, a ver si alguien me va a preguntar algo y yo no voy a saber, bueno, pues seguro que tiene recursos y dice, mira, voy a apuntármelo y el próximo día te lo cuento, dame tu correo que ya te lo escribo. Sí. Pues, yo creo que los vídeos un poco igual, hay que aprender porque las marcas, si tú quieres trabajar para, o quieres dedicarte a esto, pues, necesitas aprender. Sí, señor. Y lo que demandan es vídeo, pues vídeo. Genial. Ahora, tus fuentes de inspiración, porque tu fotografía tiene un estilo bastante único, o sea, yo he visto fotografías y storytelling, sí, he visto fotos y fotos, pero, ¿cómo, cómo, qué etiqueta le pondrías a tu estilo? Si, si, si te preguntaran esto, o sea, ¿cómo llamarías tu estilo? Pues, mira, yo llamaría mi estilo campestre, ¿vale? Me gustaría, es como si vivieras en medio del campo, es que es como vivieras en medio del campo, rodeada de naturaleza, que es lo que a mí me inspira, la naturaleza, el, el, la fruta, la, el huerto, el tocar la tierra, entonces, bueno, yo vivo en medio de la ciudad, me encanta, o sea, me gusta la bulla de la ciudad, no sé si sería capaz de vivir, en medio del campo, aislada, quizás sí, ¿vale? Pero no, un par de días, una semanita, pero, no se sabe, a ver si, nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero, es algo que a mí me inspira, y siempre era algo que a mí me llamaba la atención, entonces, yo intento recrear, en este trocito de salón a 30 grados, pues, a lo mejor un ambiente campestre, tengo por ahí una fotografía muy graciosa, que es como una especie de, membrillo, metidos en una caja, esta creo que no la tengo en el portfolio, pero es metido en una caja, y unas botas de agua, entonces, lleno de hojas, entonces, desde arriba tú haces la foto, y parece que venías, pues, en el suelo de un garaje, con las botas de agua, un poquito de guarriangui, y es las botas sueltas, encima de un fondo negro, y los membrillos, la gente cuando ve, como tú has hecho esa foto, ¡hala! Parece que, oye, que estabas en un garaje, pues no, un garaje, es un metro cuadrado, que tengo aquí, con una ventana para la derecha, otra para la izquierda, y la cámara desde arriba, y ahora tú le das un poquito, le bajas la sombra, le subes un poquito el contraste, y eso es lo que a mí, lo que a mí me inspira. Sí, llevar a la gente a ese momento, a ese lugar, a esa cabaña, a ese campo, esa es la magia de la fotografía, y del storytelling. ¿A que sí? Sí. Eso es lo que, eso es lo que te transporta, es como cuando vas a un museo, y estás viendo, estás viendo un cuadro, estás sentada, estás viendo un cuadro, y estás viendo, perfectamente, los cuadros costumbristas, o sea, los artistas costumbristas, aquí en Subía tenemos el Museo de Ellas Artes, y está todo lleno de, de, grandes artistas, que, flamaban con sus pinturas, las artes y costumbres, de, del pueblo, en aquella época, y ve a las mujeres, hilando, a las mujeres en la fábrica de tabaco, y, y no le falta un detalle, y tú estás allí, asombrada, llenándote de arte, y de esa madre dando el pecho, al niño, y el otro, y te traslada de momento, a esa época, pues, eso es lo que a mí, me atrapa, el, el, el hacer como que, el que está aquí, piense a lo mejor, que está en una mesa rústica, en una cocina, en medio de la Toscana italiana, y estamos aquí, en toda la campiña andaluza, ¿y de dónde coge la inspiración, de dónde te inspiras, cuando vas a hacer una foto? Pues mira, yo intento, eh, miro mucho en Pinterest, Pinterest me parece una fuente, enorme de, de talento, siempre me lo ha parecido, sobre todo porque lo tienes muy a mano, muy a mano, y, intento, eh, buscar, eh, a lo mejor tengo que hacer algo con calabaza, pues busco, lo pongo a lo mejor en inglés, ¿no? Fotografías de calabaza, y entonces te aparecen muchas cosas, sin darte cuenta, tú vas creando como una especie de mood board, para que esto sea, un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito, y luego ya tú, lo llevas a tu terreno, y lo haces tu, tuyo propio, también, yo siempre lo digo, tengo, hice un curso de storytelling, de visual storytelling, y yo le contaba, que la inspiración está muchas veces, eh, en cualquier lado, tú estás comprando, en la frutería de tu casa, y tienes a la señora de al lado, sin querer, aunque estemos hablando en voz alta, te enteras un poquito de, pues mira, voy a hacer un guiso de no sé qué, con no sé cuánto, y, oye, pues, a lo mejor sales, y coges el móvil, que tienes el grabador, y cuentas esta idea, sí, o aprovechas, y te vas a, a darte un paseo por el campo, por el, por los parques, vas a ir a la playa, respira, y además es una cosa que también, eh, lo he hablado muchas veces, que aunque tú tengas, eh, una planificación, porque tengas que trabajar para clientes, y, y, con un, un briefing muy cuadrado, con una dirección de arte muy cuadrada, de entre medio, intenta meter algo para ti, ¿no? vete a cine, vete a ver museo, vete a darte un paseo, algo para ti, que tú digas, bueno, eh, es que si no, es como un, es como un, terminamos trabajando como, los curritos que van con las orejeras, para adelante, para adelante. Y no sales de la zona de confort, no sales de la zona de confort, es bueno explorar, yo, por ejemplo, eh, a mí me gusta ir a museos, porque, hace poquito fui a uno, en, en el verano, en Amsterdam, el Moco Museum, que creo que también hay uno en Barcelona, ese no lo he visitado, y de ahí, he agarrado inspiración, para trabajar para una marca, y yo dije, wow, o sea, la diferencia, que no siempre está, en buscarla, en Instagram, o en las redes sociales, o en internet, o en libros, o en revistas, está en la calle, está en la gente, en los detalles, en ser observador, eso. En el cine, a lo mejor estoy viendo una serie, a la que vemos mucha, te lee a la carta, sí, sí, eh, es tener, es tener, educada la mirada, o la vista, es decir, que tú veas más allá, que te pasará a ti, yo a lo mejor, a mi casa, a lo mejor mi marido, si tengo que salir con él, yo hago una foto, y digo, pero no te das cuenta, de lo que había allí en el fondo, y tú estás mirándote, pero estás mirándote a ti, y estás mirando, lo que tienes allí, en aquel ángulo, o ves el plano, o estás viendo una, en el cine, una película, un musical, o una serie, y ves los planos de fotografía, los cambios de colores, y tú dices, ostras, me encanta, sobre todo, antes que hablábamos de los vídeos, este plano que ha hecho, me ha encantado, o sea, como te ha enganchado una historia, o como hace un plano cenital, un plano picado, y te ha enganchado un vídeo, y te llena de inspiración, sin darte cuenta, como vamos por la cabeza como cabra, pues yo siempre digo, cada vez que tengo algo, que me parece maravilloso, me lo mando a mi whatsapp, entonces, un enlace de algo que veo, un artículo, que tú ves que te gusta, una revista digital, que te ha parecido maravillosa, un momento de publicidad, quiero hablarte de Food Media House, una potencia creativa, que transformará tu marca, con visuales únicos, y audaces, con experiencia, en fotografía, y dirección creativa, cautivarán a tu audiencia, y darán vida, a tu visión, desde recetas, hasta el estilismo de alimentos, crean contenido, para redes sociales, web, y campañas de marketing, con visuales irresistibles, con sede en Los Ángeles, California, colaboran de forma remota, con marcas de todo el mundo, contáctalos, foodmediahouse.com, de vuelta al episodio, claro, y hablando de esto, ¿cuál es el punto de partida, cuando vas a hacer un storytelling, una foto, vamos a hablar por ejemplo, de esta foto, que está en tu portafolio, que es esta copa de helado, que la estás rociando, con la miel, ¿cuál es tu punto de partida, y te pregunto por qué, muchos fotógrafos creativos, por ejemplo, parten de que me inspiro, o empiezo a crear, a partir de la luz, o empiezo, en mi caso, yo empiezo a crear, a partir del color, ¿cuál es tu punto de partida? El mío, el color, es verdad que cuando, cuando, por ejemplo, a mí, me gustan mucho, las tardes de verano, si hablamos de luz, ¿vale? Y, porque claro, aquí la luz, ahora mismo, es muy potente, a estas horas del día, o muy temprano por la mañana, por ejemplo, los días nublados, me encanta, porque la luz es muy tenue, y parece que estás como, y muy blanca, me parece maravillosa, pero cuando, claro, uno tiene que trabajar con, con la luz que tenga alrededor, la tienes que empezar a conocer, tienes que empezar a conocer, la luz, en tu casa, en el estudio, donde tú trabajes, entonces, para mí, como la luz es la que hay, para crear una cosa, en la partida, es el, el color, entonces, si voy a hacer en este caso, es como, era un helado de cereza, o de fresa, o frambuesa, no me acuerdo muy bien, pues, para que se resaltase, tendría que tener, pues, en ese caso, le puse como un fondo oscuro, sí, puse de fondo, un mantel negro, el fondo, el mantel negro colgado, que además, creo que tengo, está por ahí, el detrás de cámaras también, que lo subiría, entonces, ahí está la history, y era, eso, eso lo hice en verano, con muchísima calor, con lo cual, tú pones tu copa, enfoca, y pones la, el helado congelado, en un segundo, y, y de momento, dije, ostras, tengo un pantalón, que es más o menos, el mismo tono, más o menos, lo voy a poner, y me gustó, pero, yo una planificación, muy, muy al detalle, tiene que ser, que tenga un trabajo, con un cliente, que necesite, que le haga un trabajo previo, de direccionarte, que le dirija un poquito, si es para mí, intento ser más espontáneo, genial, eso está genial, intento ser más espontáneo, sí, claro que sí, porque, aunque es cierto, que salió mejor, digo, vale, tengo que hacer, voy a hacer un helado de pesa, voy a buscar algo, y busque, estímulos visuales, que, que me, lleven por un camino, o por otro, yo no, yo no hago esquema, en una libreta, no hago esquemas, en libreta, yo sé que la gente, dibuja en libreta, yo no lo hago, no, tú vas con la explicación del momento, ya, no lo voy haciendo, lo voy colocando, y lo voy, no sé, será por mi nervio interior, que no soy capaz de sentarme, y decir, voy a hacer, voy a hacer, no puedo, porque pienso que si haces un esquema, cuando se trata de un, o sea, de un proyecto personal, haces un esquema, haces un dibujo, y tal, y qué sé yo, y no te sale, como está plasmado, creo que te va a dar como que, se te come la cabeza, ¿a que sí? sí, sí, eso, a veces las cosas resultan muchísimo mejor, de lo que se, de lo que se han dibujado antes, porque, me pasa muchísimo, que cuando digo, bueno, estos son los elementos, los voy a posicionar aquí, acá, hago un dibujo, un esquema, y resulta ser que me termina gustando, lo que hago, de manera espontánea, y no lo que he dibujado, hay gente que le pasa lo contrario, oye, que no me salió como en el dibujo, ya no me gusta, entonces, puede ser un poquito, sí, es un, yo creo que, que a mí me pasa así, o sea, yo necesito, aunque más o menos tenga tu esquema en la cabeza, yo, es verdad que a lo mejor no lo plasmo en un papel, pero sí es verdad que tú en tu cabeza tienes más o menos, el ángulo, el triángulo, me pasó, por ejemplo, que uno de los primeros retos que hizo Kimberly, pues, resulté ganadora, yo aluciné un poquito, y era de un triángulo, y yo no me había dado cuenta que había hecho un triángulo, sino que cuando ella explicó, que el reto era, porque había que hacer diferentes triángulos, yo hice así, ni dijiste, aquí hay un triángulo, y ella había visto tres triángulos, donde yo nomás que había visto uno, entonces tú dices, ah, vale, pues, es lo que hablábamos antes de educar la mirada, o sea, tú, tienes, vas teniendo estímulos visuales, yendo a un museo, leyendo, buscando en la naturaleza, y esos estímulos visuales, pues, en un momento que te, o alguien necesita plasmarlo por escrito, y hay quien lo tiene plasmado en su cabeza, y luego, pues, según va surgiendo, pues, así lo vamos haciendo. ¿De quién aprendiste fotografía? Porque dijiste, al principio de la entrevista, de que a veces es bueno ir directo a la fuente, para aprender cosas, al principio de tu carrera, como fotógrafa, ¿con quién aprendiste? ¿O fue online? ¿Cómo fue esto? ¿Recomendaciones? Yo lo hice online, con la chica que lo hice, creo que ya, eh, estuvo durante mucho tiempo, dando clases de fotografía, yo creo que casi todos los que empezamos en este mundo, en Instagram, nos dio clases, eh, Sonia, de a qué sabe las nubes, pero ella cerró, no, creo que lo sigue, lo tiene abierto, pero ya lo tiene como sin tutorizar, porque se dedicó a otro, a otro aspecto, profesional. Sí, se fue al trabajo comercial, se fue al trabajo comercial, porque... Sí, sí, con ella hice yo fotografía gastronómica, hice uno sobre fotografía un poquito más artística, lo que pasa que es verdad que mi estilo, o mis nervios interiores, yo los quiero llamar así, es verdad que a mí me alucinan los montajes, como en el aire, las limitaciones, pero creo que yo ni tengo espacio físico, para poder hacer tanto montaje, con lo cual, bueno, me he ido por otra dirección, pero con ella aprendí, los cursos de fotografía, los aprendí con ella, y después estuve haciendo uno, concretamente de estilismo, y de Trotamundo, ella tiene, eh, yo no sé si lo sigue teniendo, pero tuvo un curso solo de estilismo fotográfico, para la manera de emplatar, o de colocar, o de cómo contar o hilar una historia, eh, era muy sencillo, pero muy, muy, muy práctico, o sea, hay cosas que tú no te enseñas, y tú aprendes, ni aprendías con ella, el equipo básico que necesitabas, a lo mejor, si ibas a una sesión como estilista, en estas cosas así, y luego vídeos, eh, para aprender, eh, vídeos, eh, hay una chica de aquí de Sevilla, que es muy, muy talentosa, pero vive, eh, Badalona, creo que es, en Cataluña, que se llama Susana Torralbo, y Susana Torralbo, tiene además un curso, eh, de Instagram, un curso de storytelling, tiene una escuela sobre storytelling, es, yo te animo a que la, 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 la veas, y, y la escudriñas un poquito, y con ella, hice un curso básico, que tiene también, sobre vídeo. Por acá, vamos a mostrar todas las referencias que está dando Rocío, visuales, así que no se preocupen, vamos a compartir todos estos detalles con toda la audiencia, no se preocupen. A ver Rocío, porque yo sé que te has aventurado en la parte educativa, eh, de mentoría, y llegué a ti, como dije al principio del podcast, gracias a Julene Medeiros, y has creado un taller online, que se llama Marketing Fotográfico, de hobby a negocio, de cómo comenzaste, porque ya nos has, nos has echado el cuento desde el principio, como empezaste con el móvil, luego fuiste evolucionando con la cámara, de cómo te diste cuenta que, que una buena fotografía, eh, tiene mejores resultados, impacta mejor a una audiencia, lo que me gustaría preguntarte, porque desde el, desde la óptica, de una mujer, en el marketing, en la, en la temporada uno, tuvimos a Rafa Rodero, el, el, el autor del libro, tus fotos no se venden solas, hubo una parte de él, que me impactó muchísimo en su libro, que hablaba sobre el marketing de la esperanza, que es el marketing de boca a boca, eh, sin minimizar, ni de, ni desmejorar nada, lo que dijo Rafa, ¿cuál es tu opinión, acerca del marketing, eh, del boca a boca? Para mí es importantísimo, y sobre todo, cuando estás trabajando, un buen SEO de Google, y en tus búsquedas, que ya lo hemos dicho, en alguno de los episodios, que si tienes, eh, todas tus características bien, sabes, bien explícitas en tu website, y cuando tienes estos reviews de Google, que para mí son parte del boca a boca, y han sido, eh, causa de, porque algunos clientes me contactan, no me contactan, ojo, por Instagram, me contactan porque me googlean, porque dicen, fotógrafa, anden hack, y aparezco en las búsquedas, entonces dice, bueno, está ganado premios, ha hecho esto, ha hecho lo otro, sobre todo, los reviews. ¿Cuál es tu opinión, acerca del marketing del boca a boca? Yo creo que el, el marketing de boca a boca, es el que ha funcionado toda la vida, de hecho, tú cuando, te mudas a un barrio nuevo, le preguntas a tu vecina, dónde se compran las mejores frutas, por ejemplo, y tu vecina te dice, pues mira, tal sitio, y tú vas a ese sitio, y ya después, una vez que tú ya lo pruebas, ya te vendrás tu opinión, pero, por lo pronto ya te han dado una referencia, y yo creo que es exactamente igual, porque, eh, es súper importante, primero, tú te haces un poquito visible, ¿vale? Entonces te vas, como me contaba antes, te vas haciendo de un grupo de gente potente, o potente, o un grupo de gente, no es lo mismo ser uno, en medio de, de la manada, que rodearte de la manada, y, y, y esto, eso te da un poquito de visibilidad, en medio de, en medio de todo, ¿no? Pero, eh, a mí lo que me ha funcionado, mucho es el boca a boca, cuando yo he tenido gente, que ha trabajado conmigo, y le ha gustado, a lo mejor me ha llegado alguien, porque tenía referencia, de, de, de esa persona, con la que yo había trabajado, pero yo creo que en el día a día, pasa igual, si tú, te vas a, hablábamos de la vecina, pero si tú, te vas, eh, de turismo a una ciudad, tú lo que buscas es en Google Maps, dónde desayunar, dónde desayunar aquí, y el Google Maps te va a decir, los sitios, eh, por, en principio, por, a lo mejor el que ha pagado, está el primero, pero tú luego vas a ver la reseña, y lo mismo te pasa cuando vas a, incluso cuando vamos a comprar cualquier equipo fotográfico, yo, lo voy a buscar bien la reseña, cualquier cosa, entonces, el, lo que los demás van opinando, es súper importante, y yo, hay mucho, yo he trabajado con algún cliente, que no, eh, es potente en Instagram, o, o no es potente en Facebook, o en cualquier red social, pero, pero sin embargo, es muy potente en Google, y quería trabajar, pues, eh, la fotografía, de la página de Google, del Google Maps, y, y es verdad que esa persona tenía una reseña tan estupenda, que no necesitaba, eh, más nada, mi hermana pequeña, tiene una escuela de pintura, y mi hermana tiene una cuenta de Instagram, muy normal, muy normal, en la que ella, tampoco le da mucho más bombo, sin embargo, siempre tiene lista de espera para trabajar, para ir a la escuela a aprender, y es por las reseñas que tienen en Google, sí, entonces, yo creo que, que el marketing de boca a boca, es, eh, súper importante, porque no van directamente a ti, no es como una venta directa, o sea, no es como el que te llama por teléfono, todos los días, para venderte, eh, la mejor tarifa de teléfono, todos los días te llama, y todos los días te llama, pues llegará un momento que tú digas, mira, es que no me interesa, ya escribo por pesado, aunque me den lo mejor del mundo, sin embargo, si hay alguien que te dice, no, no, que te va a llamar fulanito, porque, oye, que te va a ofrecer una cosa, y además yo he trabajado con esta persona, y tiene calidad, pues tú te lo crees, sí, sí, y por lo menos le dan una oportunidad, por tanto, yo creo que el marketing de boca a boca, es, súper importante, te da como una confianza, en que tú vas a apostar por eso, y vas a tener un resultado, y hablando un poco de esto, de lo que es el arrastre, de las redes sociales, en tu éxito como fotógrafo, en estos días, en una de las preguntas, que reciben los DMs de Instagram, una persona me decía, oye, Jessica, me acaban de invitar a un grupo de bloggers, sí, de recetas, y tal, y qué sé yo, qué me recomiendas, me meto en este grupo, para tener un poco más de engagement, y tal, y subir un poco la audiencia, y ta, 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 yo le dije, desde mi punto de vista, si lo que te interesa, es crecer como fotógrafo, nada tienes que hacer, en una comunidad de bloggers, a mí me parece que es lo más sensato, o sea, y le di este consejo, oye, que mucha gente, que está ocupada, haciendo plata, trabajando, no tiene tiempo, de crecer en las redes sociales, y sus clientes, muchas veces, no los consiguen, a través de las redes sociales, los consiguen, a través de, sabes, el boca a boca, un buen SEO en Google, una buena búsqueda en Google, más o menos, o sea, cuál es tu opinión, acerca de las redes sociales, y el trabajo, y el éxito, yo creo que, las redes sociales, es como el escaparate, sí, ya lo habías comentado, exactamente, el escaparate, de tu, de lo que tú quieres mostrar, si tú, te dedicas, a ser comunicador, o fotógrafo de viaje, pues evidentemente, si tienes una fotografía, empastante, y tu red social, es Facebook, pues a lo mejor, a través de Facebook, es tu escaparate, ahora si tú tienes, es como hacíamos el similante, con las tiendas, si tú tienes, tres tiendas, una es Twitter, otra es Facebook, otra es Instagram, tendrás que cuidar los escaparates, de los tres, o, céntrate en uno, y los otros dos, que sean, afiliados, ¿no? o una cosa, sí, entonces, yo creo que, qué es eso, qué es el escaparate de tu trabajo, tu trabajo está detrás, entonces, ni Instagram, ni Twitter, es el portfolio, es decir, no es, porque es que entonces, no habría capacidad, para mostrar todo, el trabajo que tú haces detrás, y atosigas a la gente, ¿no? Y, sino que, vale, pues esto, esto es mi trabajo, yo trabajo así, esta es mi línea, y el que, y, y luego, el que te ve y te gusta cómo tú trabajas, contactará contigo, o buscará, lo que hablábamos antes, reseñas de otros, que hayan trabajado contigo, para ver, eh, cómo trabajas, y cómo dejas de trabajar, a mí, realmente, por Instagram, directo, me entran alguna que otra propuesta, pero yo siempre los mando al correo, directamente, pero es verdad que hay mucha gente, que me contacta directamente por correo, y yo luego, cuando ya vas creando como una relación, con esa, con ese cliente, si le pregunto a poner, cómo has llegado hasta mí, ¿no? Sí, sí, porque, porque muchas veces no te siguen, muchas veces no te siguen, claro, porque muchas veces no te siguen, y es por lo que hablábamos, porque buscan a lo mejor, eh, en Sevilla, o fotógrafos en Sevilla, o creadores de recetas, o creadores de contenido, o no sé, eh, lo que, es verdad que a lo mejor en Instagram, tú pones hasta, pero los hasta, es como que te etiquetan en la zona, o te etiquetan un poco, si, yo me quiero trabajar en, o hacerme conocer en mi zona local, pues en mi zona local, pues etiquetaré Sevilla, y etiquetaré Andalucía, o Elba, o poco más, y, y es como una especie de etiqueta, pero, eh, Instagram no es ningún buscador, o sea, si tú quieres buscar algo específicamente, tienes que ir a Google, y decir, tiquití, tiquití. Aunque, tenemos, tuvimos a Marjorie Haddad, eh, una especialista en marketing, ella dijo, obviamente, el buscador de, de Instagram no sirve para nada, los hashtags que utilices, no sirven para nada, eh, lo más sorprendente, y ahora, es, eh, TikTok, como buscador, reemplazando a Google, entonces Google se ha puesto las pilas colocando imagen, para poder detectar dónde ubicar esta imagen, tal y qué sé yo, el buscador de, y lo he probado, el buscador de TikTok, da miedo con toda la información que te muestra, eh, es impresionante, el otro día, estaba buscando recetas, y fue precisamente por un, un video que hizo Marjorie, ella dice, ahora la gente se va directo a TikTok, a buscar la receta, ¿por qué? Porque cuando tú dices, bueno, ¿cómo preparar un pad thai? Unos noodles de estos pad thai, en Google te salen aquellos, eh, ads, y, y sabes, todo el contenido, y a lo último es que está la receta, en cambio, el TikTok te la muestra derechito, y el click, y el link, y todo lo, lo que está haciendo la persona, es una cosa impresionante, de verdad, no sé por qué seguimos insistiendo en esta red social, yo creo que es porque, la hemos trabajado tanto, eh, hemos trabajado tanto en crecerla, en hacer comunidad, yo, yo pienso que es un poco más eso, pero, es como, es como, sí, es como si, como, como cuando te reúnes con tu familia, y a lo mejor no la ves, es como el, el espacio ese de, aunque nos saques muchas veces, nos pongas de los nervios, ¿vale? Lo del algoritmo, y toda esta historia, pero es como tu, es como tu salita, ¿no? Vale, esa es mi salita, y parece que TikTok ya es, como de otra generación, es verdad que lo que tú dices, yo muchas recetas, me las dan mis hijos mayores, porque eran muy mixto el TikTok, mamá, sí, y yo me abrí un TikTok, porque ellos querían TikTok, y porque hay marcas que te piden TikTok, para crear recetas, bueno, esto es lo que hablábamos antes con el vídeo, bueno, vale, sí, pero a lo mejor yo no la trabajo, quiero decirte que yo, sigo publicando, si no a diario, dos o tres veces, y hay veces que subes el mismo ping a Pinterest, porque Pinterest, también hace buscador, pero es verdad, que es, incluso si en Google, tú pones, eh, recetas de bizcochos de calabaza, y en vez de darle a todo, le pones imágenes, busca imágenes, y ahora sobre esa imagen, a lo mejor te posiciona arriba la del TikTok, sí, porque por imágenes o por vídeo, te va a salir la primera, o la segunda, sí, sí, ahora, nos puedes hablar un poco sobre tu curso online, tu taller online sobre marketing fotográfico, de jovia negocios, atención a todos aquellos que se quieran iniciar, en este maravilloso mundo, de la fotografía, del blogging, de desarrollador de recetas, puedes hablarnos un poco sobre tu curso, pues mira, el curso, eh, lo tengo en una plataforma, de unos chicos de aquí de Sevilla, que tienen un, una escuela online, entonces ellos me ofrecieron la oportunidad, como hablamos antes de comunidad, ¿no? Yo estuve, me rodeo de mujeres emprendedoras en Sevilla, que te aportan muchas cosas, ¿no? Y de muchos, de muchos bichos, diferentes, entonces yo conocía a Nazaré allí, y Nazaré me dijo, a ver si montas algún curso, o nos das algo, y decía yo, ¿un curso? Si yo sigo, si yo sigo en el proceso de aprender, ¿qué curso? Voy a dar, no, no, pero tú cuentas tu experiencia, y, es lo que hablábamos antes, el miedo, a lo mejor, a aquel otro, la persona que te va a ver, pero bueno, entonces yo estuve, ella me dijo, nosotros te ofrecemos el, la plataforma, con lo cual, tú no solo tienes que montar el curso, y nosotros hacemos la promo, nosotros hacemos, nosotros hacemos el, le damos el soporte, y con ellos sigo teniéndola, era, y claro, como ellos realmente se dedican a hacer, su escuela básicamente es, comercio, Google Ads, y todas estas cosas, y una vez, sobre gastronomía pura y dura, desde luego, no podemos montarlo en esa escuela, pues vamos a hacerlo, sobre marketing, sobre marketing fotográfico, básicamente, para que la gente viese, que, no es el hecho de tú, captar clientes, sino de que tu fotografía, que tiene una validez absoluta, puedes transformarla en un ingreso, en cualquier banco de imágenes, yo conozco una chica, que me dijo, tío, a mí me ha costado, o sea, yo he tardado mucho, en empezar a subirlas, en este caso, Adobe Stock, e incluso a crear, dentro del portfolio, una tiendecita, para empezar a vender, fotografías impresas, porque es verdad, que alguien, alguna vez, me la habían pedido, y yo las tengo impresas, pero para mí, para mi madre, para tú sabes, entonces, pues es verdad, es un modo de, de abrirte un poquito la mente, de que hay muchas imágenes de esto, que básicamente, son tres lápices puestos así, con un fondo, y un ángulo, para que tú puedas escribir, el texto correspondiente, y se venden, como imágenes de esto, sí, y entonces, era un poquito, de su principio, es verdad, que nosotros, en el curso hablamos de, de cómo desarrollar tu talento, o cómo creer, en tu propio talento, que es lo mismo, que hablábamos al principio, que me, que te pasa, o me pasaba a mí, que tú no, no ves tu verdadero talento, hasta que alguien, no te dice, oye, que me gusta lo que haces, que vas por buen camino, que, que tienes, ese don de comunicarlo, que, que yo creo que puede, que esto, que lo, que lo vale, y tú no te lo crees, es que eres, muchas veces somos tremendos, nosotros mismos, pues, aunque al principio del curso, hablamos un poquito, sobre esto, sobre cómo creer en ti, y cómo creer en tu propio potencial, pues, luego es, la manera de poder, eh, monetizar, esa fotografía, que es, eh, en, en bancos de imágenes, que es lo que hablábamos antes, eh, o haciendo tu propia tienda de impresiones, y sobre eso, es como lo hablamos, entonces, al final también, en este curso, cuento un poquito, eh, como cuando contactas con un cliente, de cómo hacer el trato ese primero, al escribir el mail, cómo mandar un presupuesto, o unas planillas de presupuesto, eh, cómo crear, a lo mejor, hacer, eh, cuando te mandan el briefing, cómo desarrollar ese briefing, y tú presentarles las propuestas, vamos, más o menos lo que yo estaba haciendo, durante todo este tiempo, entonces, el curso es muy práctico, en este aspecto, ellos lo siguen teniendo, vamos, sigue estando en la, en la, en la, plataforma, ahora yo luego te, te paso el link, incluso yo creo que ahora lo tienen hasta como, a super precio, no sé si lo tienen a 19,90 euros, o una cosa así, la pueden ubicar en, academia.studioecommerce.com, ahí pueden conseguir, marketing fotográfico, de joven negocio, por, Rocío Rivera, de Kids and Chic, entonces, ahorita lo tienen, en una oferta de 19,95, pero no estamos seguros, si eso va a cambiar, así que aprovechen, y rapidito, esa plataforma, donde pueden conseguir, el curso de Rocío, que ahí van a poder, empezar a monetizar, su negocio, o sea, olvídense de hobby, ahora todo es monetizable, ahora Rocío, claro, es que tú inviertes tiempo, inviertes tiempo, inviertes material, y haces fotografías maravillosas, hay gente que usa las fotografías, con el móvil, a unos paisajes, y tiene una visión, y tú dices, bueno, pues súbela a un banco de imágenes, y va a ir sumando ahí, y ya está, sin mayor pretensión, la cosa es empezar sin pretensión ninguna, ya todo irá fluyendo, exactamente, ahora Rocío, tengo otro curso más, si tú quieres lo cuento, Rocío, para cerrar esta, fabulosa conversación, divina conversación, consejos y recomendaciones, para todos aquellos, que están empezando, y que todavía no se atreven, sabes, a dar el paso, y que no creen en sí mismos, de que, de que sí se puede, de que sí se puede estar en un lugar, y de, tú me entiendes, sí, yo te entiendo, pero voy a hacer un inciso antes, porque aunque hablamos de este curso, que está muy bien, yo estoy aquí a provecho, me contactaron desde la Universidad Pública de Madrid, porque a partir de enero, en parte, un módulo, es público, está prácticamente, está becado, tiene subvención, y, y aunque es de gastronomía, y tiene muchos aspectos, yo voy a impartir un módulo, en la, que es de comunicación gastronómica, entonces, mi parte, concretamente, es sobre, localizaciones, es decir, cómo montarte, tu escenario, cómo, sacarle partido, a la cámara que tiene, a los fondos fotográficos que tiene, cómo hacer esplatados, que llamen la atención, y es en la universidad, así que esto es como, regalo que te va dando, satisfacciones, que te va dando la vida, y, y también es online, con lo cual, para, para todo el que, el que quiera, puede, al respecto, ya está, que tenía que decir, ahora, ahora sí, los consejos de recomendaciones, para todos aquellos que están empezando, así sea con el móvil, de que sí se puede, que pueden monetizar, y estar presentes, en este negocio, yo creo que, lo primero es creer, en que valen, lo más grande, es decir, que valen tu peso, lo que tú vales, pese a todas las dificultades que haya, y, formarse, evidentemente, en aquello, que tú creas que debe de formarte, porque es verdad, que hay cosas que uno tiene innatos, no, pero necesita, de alguien, que le forme, y, y después, constancia, esto no es una cosa, que de hoy a mañana, esto es constancia, y poquito a poco, y que los números, no son nada, es decir, tú puedes tener, un millón de seguidores en Instagram, y trabajar muy poco, o, o dedicarte a otra cosa, o no, o tener, no llegar a tener, 10K en Instagram, y ya trabajar para clientes, entonces, no se trata de un número, se trata de, de tu trabajo, de que haya detrás, como hormiguita, entonces, el éxito, los sueños, como sea, no es una cosa, sí, sí, se podrán tener muchos sueños, pero, y mucho, y mucho propósito, pero todo hay que trabajarlo, así es, hay que trabajarlo, desde la honestidad, desde, desde la empatía, desde la luz, que tú transmites a los demás, y, y antes o después, alguien aparece por ahí, y te mira y dice, oh, yo esta persona me gusta, así es, así que, que nadie nos diga todo lo contrario, porque es verdad que muchas veces, nosotros mismos somos los que nos creemos, en nuestro, en nuestros propios talentos, y mi madre dice, todo el mundo tiene talentos, todo el mundo, nace con talentos, hay quien los esconde debajo, de la tierra, y hasta que no, baja a tierra otra vez, no se da cuenta de los talentos que tenía, y hay quien, de los descubre, y hay quien necesita a alguien, que le enseñe el camino, para ir, oye, escarbando la tierra, y sacando los talentos, entonces, que todo el mundo crea en sí mismo, que todo el mundo somos muy talentosos, que todo el mundo tiene, capacidad, y potestad, para brillar, así que, brillemos. Ay, qué hermosas palabras Rocío, de verdad, muchísimas gracias por, aceptar la invitación, a este episodio, estoy muy, muy, muy contenta, de tenerte acá, en el, en el line up, de invitados, de esta temporada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jessica, estoy encantadísima, como si nos hubiésemos visto, todos los días. Seguro que sí, y yo estoy segura, que algún día iré a Sevilla, cuando no esté haciendo tanto calor, y ahí haremos cosas, juntas, o tú, cuando vengas acá a Holanda, seguro que sí. Ay, a Holanda, qué bueno, encantaría. Bueno, muchísimas gracias, a todos los que escucharon, y pudieron ver este episodio, me despido, y será, hasta el próximo, chao. 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 Gracias por ver el video